El sistema sincronizado a los equipos de diagnóstico en la planta de revisión técnica automotor de la provincia de Granma le aporta mayor confiabilidad e inmediatez al proceso de inspección vehicular. Toda la revisión se hace de forma automática allí en el monitor del equipo. Se procesa toda la información del estado técnico del equipo en cuanto a frenos, alineación y suspensiones. Todos los parámetros que tiene el equipo se ven reflejados en la máquina. Esta revisión se hace con el especialista allí. El especialista da la orden de finalizar la prueba y esa prueba llega al servidor. Lo ven todos los inspectores con el sistema que tiene automático en un tablet y ahí cada quien tiene su parte a revisar. La incorporación del novedoso sistema tecnológico de nacionalidad española permite que en Granma se revisen unos 100 vehículos de forma diaria a diferencia del proceso anterior que funcionaba de manera mecánica con un componente visual. Antes había que utilizar cintas y papel para imprimir. Una vez que con este sistema que se ha implantado eso se elimina, además también hacemos un ahorro energético que es muy importante para el país porque la rapidez que tiene este equipo de hacer la revisión es menos electricidad que gastamos. Además, la confiabilidad que se le da al cliente de que vea en un tablet que utilizamos todos los defectos que tiene su vehículo. Desde inicios de 2024 se realiza un proceso en cadenas donde intervienen supervisores por separado con funciones diferentes. El jefe de la planta, desde su máquina, ve todo lo que está haciendo el inspector. Esto es confianza que se le da al cliente de que su trabajo se está haciendo bien, que se está haciendo con calidad y que él puede ver los defectos que tiene su vehículo. En Granma se encuentra instalada una de las ocho plantas de las existentes en el país, con la cual se duplica el número de servicios diarios, se cumplen los ingresos económicos, se ahorran los portadores energéticos, entre las múltiples ventajas que brinda el novedoso sistema de inspección vehicular. Elena Lienz, sistema informativo de la televisión en Granma.